Lo llevabais pidiendo desde hace meses Y hoy, por fin, ha llegado el día Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y hoy por fin os traigo el cuento que me lleváis pidiendo desde que empecé a contar cuentos en este canal Y me hace una ilusión inmensa, ¿por qué? Pues por un lado porque es un cuento que me encanta Y por otro porque es de lo más truculenta la historia real Porque si no, ¿qué gracia tiene? No, si se parece a las películas de Disney, ¿yo para qué estoy aquí? Pues no, yo estoy aquí para destruir el mito Y para demostraros que Disney una vez más cambió la historia Y vosotros ya decidís si lo hizo para bien o lo hizo para mal Madre mía, si es que no es importante empezar porque es que hay tantos datos Tantas cosas importantes que quiero contaros Y de hecho tiene varias versiones Voy a resumir solo una y la otra así que os la voy a contar Y os van a encantar todas Así que os quedáis hasta el final Y luego así cuando vayáis a ver la peli de Disney decís Esto se parece o esto no se parece O cuando leáis los relatos de Por una Rosa, sí, aquí está mi buen spam Porque al fin y al cabo si este libro sale el 16 de marzo Y existe, es porque antes se escribieron estos relatos previos Estos cuentos originales en 1700 yo que sé cuánto Ahora os lo contaré Y por eso si conocéis estos cuentos Que yo voy a compraros ahora Cuando leáis estos relatos vais a decir Esto es del cuento Esto lo ha sacado de esta señora Esto no estaba en ningún cuento y se lo han inventado Y así vosotros os convertiréis en unos expertos de los cuentos de hadas Que es lo que yo quiero aquí Formar expertos de cuentos de hadas Porque es algo muy útil que sirve en cualquier momento En una fiesta, en un bautizo, en una comunión Tú te pones, cuentas el cuento Y flipan todos Porque dicen es que Disney no se parece a nada Y tú dices Pfff, please bitch Ya lo descubrí hace tiempo Y además al final del vídeo voy a sortear este ejemplar de manera internacional Lo primero que tenéis que saber es que este cuento proviene de la tradición francesa Y aunque ha habido algunos cuentos anteriores Que se pueden parecer bastante al de la Villa y la Bestia El primero que se publicó fue en 1740 Y la escritora fue Gabriel Gabriel Susanne Barbot de Villanueva Que bien se ha llamado así como Gabriela Susana Barbot de Villanueva Que tiene nombre como de telenovela Aquí la buena señora Gabriela Susana Se dedicó a escribir una historia de 200 páginas ¿Qué pasa? Que en esta primera historia de Gabriela Susana Lo que hace es enriquecer toda la historia Y las relaciones entre los reyes y las hadas ¿Por qué? Porque es muy importante en esta trama El pasado tanto del príncipe como de la Bella Ahora vais a enterar de por qué Porque esto es muy fuerte y luego ya se quitó en las versiones posteriores Pero os va a encantar que lo sello Porque si la señora tiene nombre de telenovela Su historia es el dramón del siglo En esta versión la Bella no es una campesina cualquiera Que está por su aldea diciendo bonjour, bonjour No, es la hija del rey de las Islas Felices Que a la vez ese hombre está casado con un hada Que es malvada de narices y quiere matarla Entonces el rey cuando se entera Oculta a su hija entre los hijos de un comerciante Que ya tiene de por sí seis hijos y seis hijas Entonces ahí la mete y la protege Mientras tanto el príncipe que después se convertirá en la bestia No tiene padre y entonces su madre la reina Tiene que encargarse de luchar todas las batallas ¿Y qué hace para que su niño no esté solo? Le deja el cuidado de un hada ¿No? Como una niñera Lo que pasa es que mira que mal ojo el de la madre Que la deja justo con un hada que es súper mala Que precisamente es la mujer del rey Que a la vez es el padre de Bella Ya estáis flipando, ¿no? Bueno, pues espérate que esto solo es el principio Porque cuando el príncipe crece El hada se enamora de él Dice, Dios mío, pero qué retoño Cómo has crecido, qué guapo estás Dame a mí un buen beso De hecho, casate conmigo Y el príncipe le dice Mire señora, que usted ha sido mi niñera Es un hada, lo nuestro no es fácil No va a ser complicado ¿Y qué ocurre? Que ella le transforma por odio en una bestia O sea, por celos No sé si me gusta más esta versión o la de Disney Que lo único que hace el chaval Para acabar convertido en bestia Es seguir las normas de sus padres Que es no dejes entrar a ningún extraño en el castillo Mientras nosotros no estamos Quiero decir, le viene una anciana por la noche Todo lluvioso Ahí que no ves nada porque está todo oscuro Y la señora pues tiene una pinta un poco chunga Que te da un poco de miedo Y el otro le dice Lo siento, no le puedo ayudar Lo siento Y entonces, ¿qué hace ella? Transformarle y castigarle Así que, ¿qué hay que hacer? No hacer caso a tus padres Esto es lo que yo saco de la peli de Disney Fíjate tú Y entonces, ¿qué pasa? Que llega una señora Que se llama Madame de Beaumont 15 años después O sea, si es que aquí hay nada Madame de Beaumont Que también tiene un nombre que tela Es Jean-Marie Le Prince de Beaumont Que viene a ser Juana María el Príncipe de Bellomonte Y se lee la novela Y dice Pues me ha gustado mucho Pero ¿sabes qué? Que me parece muy larga 200 páginas Aquí hay mucha paja Y tú lo sabes Y entonces yo voy a coger Lo más importante de esta historia Y lo voy a transformar en un cuento Para contárselo a mis hijos Y a los hijos de mis hijos Y que Disney luego haga una película Porque eso es lo que pasa Que Madame de Beaumont Cuenta esta historia En escasas 15 páginas En vez de 200 Y es de aquí de donde beben todas las versiones Prácticamente que conocemos del cuento Ya sea Disney Ya sean otras pelis Ya sean otras versiones Los audiolibros Los cuentacuentos Todo eso viene de la señora Madame de Beaumont Que fue una lista ¿Eh? Una lista Porque yo soy la Gabriela Susana Y la agarro de los pelos Y le digo Me pones en el segundo nombre Que esta historia no es tuya Que está firmada por mí ¿Y qué ha pasado en la historia? Pues que nos hemos olvidado de Gabriela Susana Así que En honor de Gabriela Susana Este vídeo ¡Mua! En esta historia La Bella es una de las hijas De un mercader Eso se lo ha dejado un poco ahí A Gabriela Susana Que tiene tres hijos Y tres hijas Los tres hijos son muy estupendos Son geniales Y las tres hijas hay dos Que son envidiosas Malas Como las hermanastras de la Cenicienta Y luego está la Bella Que le llaman la Bella Porque es la más bella La más simpática La más alegre La más dulce Seguramente la más petarda De esto que dices Pero es que de dulce me das asco Lo que pasa es que ellas no se hacen querer Porque como tienen clinchi clinchi Porque el mercader es muy rico Porque tiene ahí todas sus cosas Y sus joyas Y sus tal A ellas les gustan los vestidos Bueno pues vivir bien Lo que viene siendo vivir bien Y entonces tienen a todos los pretendientes Que van por el dinero Que van por la saca Y también van a Bella Lo que pasa es que Bella Tiene pues mejor don de gente Porque como además lee mucho Pues ella sabe como tratar A estos que vienen solo por el dinero Y entonces les dice No es que yo soy muy joven No me puedo casar contigo Y las otras hermanas Les dicen que no Pero así con unos desplantes muy feos Que dices Ay pero aprended a hablar Hombre Que si no Os van a coger tirria a todos Y al principio comportarse así con la gente Pues les da un poco igual Pero que ocurre entonces Un naufragio Y que ocurre en ese naufragio Pues que el padre pierde todo su dinero Toda la mercancía que iba a vender Y se quedan pobres como ratas Y entonces que ocurre Que se tienen que ir a vivir A una casita en el campo Las hijas diciendo Pero yo de que Si yo me he visto con estas galas Yo no me puedo ir ahí a cortar Ni a recoger huevos de las gallinas Ni a trabajar la tierra Yo no estoy hecho para eso Mira mis manos Que me hacen callos Pero el padre les dice Pues chicas es que es lo que hay Y entonces dicen Ah no 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 Lo que hay es que yo me voy a casar Con uno de estos hombres Que me han estado todo el rato Bailando el agua Y entonces ellas van a hablar Con los hombres Pero los hombres como ya no tienen El clinchi clinchi ellas Pues dicen no Yo no quiero nada contigo A Bella si A Bella como ha sido buena Le dicen bueno Aunque no seas rica A mi me gustaría aún casarme contigo Y la Bella que es más buena que el pan Dice pero vamos a ver Que mi padre se ha quedado arruinado Que yo no le puedo dejar aquí Con mis dos hermanas Que no saben ni coger una pala Y que se muera de hambre Así que lo siento Pero yo me quedo aquí con mi papá Y empiezan a trabajar ahí Pues en el granero Los animales y tal Y la Bella pues se lo pasa bastante bien No sufre tanto Pero las otras lo único que hacen Llorar y recordar Cuando llevaban joyas y vestidos Como si no hubiera un mañana Entonces que pasa Pues que la que tiene que trabajar más Es Bella Y que ocurre un día Que de repente reciben la noticia De que se ha descubierto Uno de los cargamentos De uno de los barcos Que se había destruido En el naufragio Y entonces el padre dice Vale pues me voy a la ciudad A ver si puedo recuperar algo De ese dinero Y salimos de este momento tan horrible Y las hermanas Si por fin vamos a volver a ser ricas Que esta vida de pobre No me pega nada Así que el padre antes de irse Les pregunta Que os gustaría que os trajese de mi viaje Y ellas le dicen Joyas, vestidos Aquí nos recuerda esto A Cenicienta Si no habéis visto este vídeo De la Cenicienta Tenéis que verlo Porque si las hermanastras Les piden joyas y vestidos Pero que le pide la Bella Una rosa ¿Por qué? Porque aquí donde están En la nueva casa No crecen las rosas Y le da mucha pena Porque recuerda Que es su flor favorita Una vez más podéis ver Las semejanzas Con el cuento de la Cenicienta Que le pide a su padre El primer tallo Que crezca en verano O sea Es que Juana María No es una plagiadora Solo de Gabriela Susana Sino también de los hermanos Grimm Es que es muy fuerte Lo de esta tía Es que es muy fuerte De hecho la Bella Y se especifica en el cuento Le pide una rosa Pues por pedirle algo Y que no quede mal Delante de sus hermanas Porque como sus hermanas Están pidiendo tantas cosas No quieren que piensen Que encima ella Que no les pide nada Que vaya estúpida Entonces dice Bueno pues por una rosa Por una rosa Que la has liado muy parda Volviendo a la historia El padre se larga Llega a la ciudad Hay un juicio Y de repente descubren Que no Que ese no era su cargamento Que lo siento mucho Pero tú sigues siendo pobre El hombre se tira a llorar Diciendo Madre mía Madre mía Que vida más miserable Nos espera Y encima yo le he prometido A mis hijas Que le voy a dar joyas Y coronas Y de todo Y no los tengo Y entonces de camino a casa Empieza a nevar Se pierde Tiene una complicación enorme Tiene miedo de que se lo coman Los lobos O de que él muera de frío Y de repente Ve una luz al fondo De un camino Empieza a seguir el camino Y llega al palacio Esto sí que es como Disney Ahí se mete Deja al caballo en el establo Ve que hay comida En o agua Le deja ahí tranquilo Y él se mete en el palacio Y ve que hay una mesa Preparada con todos los manjares Del mundo Esto es muy Que festín Come, bebe, se sacia Y se pone a dar un paseo Por el palacio A ver si encuentra A quien ha preparado Todos esos manjares Y ve una cama En una habitación Y dice Pues aquí me quedo yo Que estoy muy cansado Y se echa a dormir Entonces por la mañana Cuando se despierta Ve que sus ropas Que estaban destrozadas Del viaje De pronto están limpias Y bonitas Y son nuevas Y son geniales Y entonces le da las gracias A un hada Que ojalá esté en algún sitio Que le está oyendo Y que claramente le ha ayudado Entonces baja Y de pronto encuentra El desayuno preparado O sea No solo le preparan la cena Tú fíjate como es la bestia Tú fíjate Eh De buena gente Que no solo le prepara la comida Sino que luego le deja dormir Le limpia la ropa Y luego le prepara el desayuno Que seguro que le pone Un buen chocolate con churros El hombre feliz Y entonces sale del palacio Dándole las gracias A la hada mágica Y de repente Se acuerda De la bella Porque ve un rosal Y dice Bueno ya no le he podido traer A mis hijas Sus vestidos y sus joyas Pero le voy a llevar Una rosa a mi bella Y entonces se acerca el rosal Arranca una rosa Y en cuanto corta la rosa Oye escúchame En cuanto corta la rosa La bestia que debía estar ahí agazapada Salta y dice Te voy a comer cabrón Que me has roto las rosas Yo después de haberte cuidado De haberte limpiado De haberte dado de comer De dormir De todo Tú vas y me cortas mi rosa ¿Pero de qué vas? Y entonces el hombre se echa a llorar Y dice No por favor Vamos a ver Que era para mi hija Que no tenía ninguna maldad Por favor perdóname la vida Y dice Ah sí Pues voy a hacer una cosa Si no quieres que te mate a ti Tienes que conseguir Que una de tus hijas Venga por modo tu propio O sea porque le apetezca a ella Y la mato a ella Y como además me has caído bien Sabes que Que te vayas al castillo Que llenes un baúl De todas las cosas que encuentres De joyas De lo que sea De tal Lo metes ahí Y yo te lo hago llegar A tu casa Y así tus hijos no tienen que pasar hambre Cuando te mate ¿Te parece? Me quedaría que esperando Porque yo que no te conozco de nada Me pareces un hombre así como muy sincero Muy buena gente Y estoy seguro de que si no vienes tú Vendrá tu hija a morir Y el hombre coge y se va Y tú piensas Pero por qué no utilizas estos tres meses Para huir del continente Para desaparecer Si no tienes ya nada que perder ¿Qué más da? Y entonces él llega a casa De repente está el baúl ahí Con todas las cosas Las niñas se obsesionan con él Claro Dios mío Unas collares Unas coronas Y el otro Pero escuchadme un momento Que ha pasado algo horrible Y las niñas Cállate mamá Que estamos ahí con los vestidos Mira cómo me queda tal Y entonces él les cuenta la historia Porque dice Mira es que esto es muy serio Y la bella cuando le escucha Dice Madre mío Lo que he liado por una rosa Y las hermanas Estás igual Si ha sido todo por tu culpa Eres asquerosa Deberías irte a morir Así que la bella Que es más buena que el pan Como comprenderéis No puede hacer que su padre Vaya a morir Y dice Bueno pues ya voy yo Y el padre dice Pero que dices loca Pero si tú eres una niña Y dice ya Pero aunque soy joven No estoy tan apegada a la vida Pero qué clase de frase es esa Juana María ¿Por qué no me habías avisado De que la bella Es una niña emo? Que yo me lo estoy imaginando Ahora con el pelo así negro En plan no La vida es una mierda Estoy bastante bien A mí todo me alegra Ja 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 Que no estás apegada a la vida El padre intenta convencerla Pero no sirve de nada Porque a la niña Se le ha metido en la cabeza Que va a ir ella Y va a ir ella De hecho las hermanastras Están tan felices Que no le salen las lágrimas Y se frotan cebolla en los ojos Para llorar delante de ella Y de hecho bella se lo cree Y dice Hay pobres que están llorando por mí Y entonces el padre y la bella Se montan en el caballo Y se van al palacio Y cuando llegan Escuchan un rugido Y dicen Ya está aquí la bestia Aparece la bestia La bella se asusta Y dice Dios mío Qué monstruo es este Y entonces la bestia le pregunta ¿Tú has venido aquí Porque te ha dado la gana O porque te han obligado? Y ella dice No porque me ha dado la gana Así un poco temblando Un poco con su rollo emo Pues entonces tú Le dice al padre Te vas a alargar Cuando pase el día O sea por la noche Te quedas aquí Y al día siguiente Te largas Y no vas a volver al palacio Y ella se va a quedar conmigo Entonces se pira la bestia Y la bella Y el padre cenan Bueno dice Total Si va a ser la última cena Pues nos ponemos togocho Y eso que debe ser Como un bufe libre Pues dicen Aquí la ley del pobre Reventar antes que sobre Y se ponen a comer A comer a comer Y por la noche Que le pasa a bella Esto no lo cuentan en el cuento Pero yo lo sé Yo lo sé porque a mí me ha pasado Pues que como está haciendo la digestión Sueña Tiene ahí unas pesadillas Y que sueña Con una muchacha Que ella piensa que debe ser un hada Y el hada le dice Bueno no te preocupes Que tu buena acción Va a ser recompensada En algún momento Y ella se levanta todo feliz Y dice Pues sí pues va a ir todo bien Aquí el que no se consuela Es porque no quiere Así que el padre se va Y ella empieza a visitar el palacio Por su cuenta Porque la bestia no aparece Y entonces ella Encuentra una habitación Que pone la bella Y dice Oh my god La habitación es increíble O sea es una de estas habitaciones Que si ella fuese youtuber Grabaría ahí Porque está todo lleno De libros Con una cama preciosa Unos vestidos increíbles Y encima en esa habitación Hay un espejo Que cuando ella piensa Me gustaría saber Cómo está mi padre De repente el espejo se enciende Y está ahí su padre Y lo puede ver Y dice Oh my god Que mono Ese es el espejo mágico del cuento Vale Eso es todo lo que se sabe De ese espejo mágico Y que pasa a las 9 de la noche Que ella baja a cenar Y quien está ahí La bestia Porque ha decidido Que todas las noches A las 9 Va a estar ahí Mirándola a comer De hecho le pregunta Que si le molesta Que le vea cenar Y es como Bueno pues un poco Pero está todo bien Y dice Vale Porque yo quiero Que tú estés feliz aquí Porque tú eres la ama Del castillo ahora Tú eres la ama Y todo es tuyo Todo te pertenece Que tú dices Pero si hace un día La ibas a matar Ahora todo le pertenece La estás confundiendo Bestia eres bipolar Y un poco paga fantas Porque si Todas las noches La bestia le pregunta Que si quiere casarse con él Y ella le dice Pues no Y él dice Claro porque soy feo Porque soy tonto Porque no soy nada inteligente Porque soy aburrido Que soy un muchacho No Alégrate Esta bestia lo que necesita Es un libro de autoayuda Y una taza de Mr. Wonderful Y ya está Porque cuando él se sienta bien Consigo mismo Va a conseguir que la bella También le vea hermoso Bueno no Eso no pasa en este cuento Porque de hecho Pasan tres meses Y la bestia sigue preguntándole Cada noche Que si quiere casarse con él Y la mujer está como Por favor Te he dicho que no Te he dicho que me caes muy bien Que eres mi amigo Que me encanta que me regales Todas estas cosas Pero no Me voy A casar Contigo Y al mismo tiempo La bestia le dice No me abandones nunca Júramelo Júramelo Y ella dice Ay sabes que pasa Que es que estoy viendo a mi padre Por el espejo Por el espejo de mi habitación Y he visto que está muy enfermo Y me encantaría ir a verle Por favor Para estar con él Porque lo está pasando fatal Y de hecho Mis hermanas se han largado Y mis hermanos se han largado Y está él solo Y que le dice la bestia Bueno vale Pues vete Pero si te quedas ahí Me voy a morir Ha sido justito De chantaje emocional Como para que ella diga Bueno pero que voy a volver Y dice ya aseguro Todo decir lo mismo Y me voy a morir Y que me muero si no vienes Y la bella insiste Que no Que voy a volver Si yo te quiero Que tú dices Bella ¿Por qué le das falsas esperanzas? Si tú estás diciendo todo el rato Que solo quieres ser su amiga ¿Por qué le dices que le quieres? Le estás confundiendo El monstruo va a seguir Preguntándote todas las noches Si quieres casarte con él Y ella le asegura Que solo va a estar Ocho días fuera del palacio Y entonces él le regala un anillo Que piensas otra vez Me estás pidiendo matrimonía No 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 Esto es un anillo mágico Un anillo que te permite Viajar a donde tú quieras ¿Cómo lo haces? Tú te vas a dormir Pones el anillo en la mesilla Y cuando te despiertas Ya estás en la casa de tu padre Y cuando quieras volver Dentro de ocho días Pones el anillo en la mesilla De la cama De la casa de tu padre Y cuando te despiertes Vas a estar en mi palacio Pero el caso es que funciona Y cuando ella se despierta Al día siguiente Está en la habitación De la casa de su padre Entonces la primera clave Es la sirvienta Y luego viene el padre Y encima la bestia Le ha regalado un baúl Lleno de vestidos preciosos ¿Y qué hace la bella? Dice bueno me pongo uno Que está muy bonito Pero los demás Se los regalamos a mis hermanas Porque el padre En cuanto ve que bella está en casa Llama a sus hermanas En plan Venid que ha vuelto vuestra hermana Pero ¿Qué ocurre? Que cuando la sirvienta Le va a llevar el baúl Con los vestidos a las hermanas El baúl desaparece Porque la bestia Se lo ha regalado a ella No a las hermanas Que tú dices Mira si me has regalado una cosa Yo puedo hacer lo que quiera con ella No me tienes que decir tú ¿En qué gasto o en qué no gasto yo mis regalos? ¿Y cómo creéis que lo están pasando las hermanas? Pues fatal Porque una se ha casado Con un hombre guapísimo Que de hecho es tan guapo Que no se fija en la belleza de su esposa Y la otra se ha casado Con un hombre tan inteligente Que lo único que hace Es hacer chistes y burlas De su esposa Entonces cuando llegan a la casa del padre Y ven a su hermana Que les cuenta que está súper feliz Que le encanta el palacio Que en realidad la bestia no es tan mala Que tiene un montón de joyas De comida De un jardín precioso Unos libros No sé qué Las otras se chinan Como locas Y dicen ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a retenerla aquí Más de los ocho días Que la bestia le dejaba quedarse Y así hacemos que la bestia sufra Y se muera Y entonces ella va a ser igual de desdichada Que nosotros Se ponen a llorar Y ella se queda más días de los necesarios Porque es tonta Y no se fijan que están fingiendo Y entonces ¿Qué ocurre una noche? Que sueña Con la bestia tirada en el jardín de su palacio Entre los rosales A punto de morirse Y entonces Por la mañana se siente súper culpable Y dice No, no Yo me tengo que volver Yo tengo que volver Porque aquí la bestia Porque yo le prometí Y no lo estoy haciendo Y entonces esa misma noche Coloca el anillo en la mesilla Y cuando se despierta Está ya en el palacio ¿Y qué hace? ¿Buscarle así por encima? No Se dedica a leer Se da una vuelta No ve a la bestia Bueno Y se va a cenar Y piensa Bueno a las nueve vendrá Para darme el coñazo A ver si me caso con él Pero ¿Qué pasa? Que a las nueve No aparece nadie en la cena Y entonces se acuerda del sueño Y dice Tate Igual está entre los rosales Que tú dices Bella chica Con todo lo que lees Y no te enteras De las cosas Cuando te vienen en sueños Así que baja al jardín Se pone a dar una vuelta Y ahí encuentra a la bestia Que ¿Qué le está pasando a la bestia? Que ha decidido no comer O sea No tiene ningún encantamiento Ni nada Ha dicho Que se va a morir de hambre Porque ella no ha aparecido Es que como no ha aparecido Pues he dicho Yo me muero Aquí yo me muero Y entonces ella piensa Estoy viendo a mis hermanas Que se han casado Con hombres aparentemente perfectos Y son unas desdichadas Y yo tengo a esta bestia aquí Que es majísima Que me quiere Que me cuida Que me da todo lo que yo quiero Pues me voy a casar con ella No le quiero ¿Vale? No le quiero Pero me voy a casar con ella Porque ¿Qué mejor futuro Voy a tener yo para mí? Y eso lo pone en el libro ¿Vale? En el cuento dice ¿Qué mejor futuro Voy a tener yo Que con esta bestia? Que tú dices Juana María Aquí te has columpeado Con lo moderna que tú eres De hecho La Gabriela Susana Lo que quería con su novela Era criticar el tema De que las mujeres Se casasen con hombres Que eran incluso más bestias Que la bestia de su relato Y en cuanto le dice eso Que sí Que me caso contigo Porque eres estupendo Y porque eres muy buena gente La bestia de repente Se transforma en un príncipe Y ya está Dice pues ya está Pues ahora soy un príncipe Y la otra ¿Pero qué me estás contando? Y la bestia No que fue un hada Que me hechizó sin ningún motivo Porque en el cuento No explican ningún motivo Y entonces ahora Pues ya nos podemos casar De hecho lo tengo todo preparado Y cuando entra en el palacio Que está ahora reluciente Está toda su familia ahí esperando Que yo me pego un susto O si soy el padre Y estoy a lo mejor en el baño ¿No? Y de repente Pum Estoy en el palacio Y digo ¿Pero qué pasa? Pues aquí O las hermanastras Que están ahí a sus cosas Y de repente Están en el palacio ¿Qué está ocurriendo? Bueno pues que se va a casar La muchacha Y aparece el hada Que es justo la mujer Que se le apareció En aquel primer sueño A la bella Cuando había tenido Un poco de gases Ese hada aparece Y le dice Lo has hecho muy bien Bella Esto ha sido estupendo Vas a ser una gran reina Que espérate tú Si esto no era una prueba Para la bella Para ver si podía ser Una buena reina Y la bella dice Pues ok Nos casamos Y el hada dice Espérate Que voy a castigar a alguien A las dos hermanas Que han sido más malas Que latinas Así que las voy a transformar En estatuas Las voy a poner En lo alto de este palacio Para que vean Todos los días Lo feliz que tú eres Con tu marido Y si algún día Se arrepienten De lo que han hecho Volverán a ser humanas Pero como no se van a arrepentir nunca Van a ser estatuas Toda su vida ¿Y crees que la bella dice algo? No A ella le da Igual Y entonces las hermanas Se convierten en estatuas Fin Y así acaba el cuento ¿Qué os ha parecido? A mí es que me encanta Soy fan Porque hay de todo Hay tragedia Hay dramones Hay historias familiares Hay conflicto Hay monstruos O sea es que yo soy fan De este cuento Así que ahora Cuando leáis por una rosa A ver qué cosas encontráis En los relatos de Laura Benito y en el mío Y si como he dicho antes Voy a sortear este ejemplar De por una rosa Lo único que tenéis que hacer Es decirme en los comentarios Cuál ha sido la parte Que más os ha gustado De este vídeo De este cuento Y los mejores comentarios Pues sortearé este ejemplar De forma internacional O sea que no importa Desde donde me veáis Que este libro Puede llegar a vuestra casa Esto ha sido todo por hoy Nosotros nos vemos En el próximo videoblog Hasta luego Tau tau Te has traumado Claro que te has traumado Normal Normal